El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó este 24 de enero por teléfono desde Davos al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al que expresó que la mejor manera para que su país salga de la crisis sería la convocatoria de elecciones. Sánchez platicó alrededor de 10 minutos con Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que la víspera se autoproclamó presidente de Venezuela con el reconocimiento de Estados Unidos y de otros países. De acuerdo a las fuentes, Sánchez, quien participa en Davos, en el 49º Foro Económico Mundial, las elecciones serían la salida idónea y natural a la crisis por la que atraviesa el país sudamericano, liderado por Nicolás Maduro. El presidente español eludió dar el reconocimiento de España a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela, pero le trasladó el apoyo de la Unión Europea a la Asamblea Nacional Venezolana, el Parlamento Venezolano que preside y al que Sánchez consideró totalmente legítimo. Sánchez esperará para fijar la posición española a la reunión de un Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que debe celebrarse a la brevedad. El gobierno español mantiene una postura de rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a cuya toma de protesta el pasado 10 de enero no envió a ningún representante. Con información de David del Río, colaborador, Notimex.